Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Salas y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, hoy el video se trata sobre el lugar donde yo trabajo aquí en Chile. ¿Qué hago? ¿Quiénes son mis compañeros y todas esas cosas? Y bueno, mis experiencias como tal en este nuevo trabajo y todas esas cosas. Este es mi séptimo trabajo en el año cuatro meses que llevo aquí en Chile. Sí, señores, ya he tenido siete trabajos. No he podido tener un trabajo fijo porque es difícil, porque aquí tengo unos contras, unos post y bla, 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 bla. Y bueno, nada, quiero que vean el video. Quiero que vean lo que tengo que hacer todos los días. Solamente me dan un día libre a la semana. Es fuerte, espero más adelante conseguir algo mejor. La única ventaja que tengo, como me dicen muchos, es que tengo compañeros venezolanos. La única chilena es la jefa. Pero el resto todos somos venezolanos y todo súper, 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 súper bien. Algunas veces, algunas no. Porque ustedes saben cómo es el venezolano. El venezolano a veces le gusta echar carro, no sé qué. Entonces, bueno, yo soy la ayudante de cocina. Y bueno, mis compañeros echan mucho carro. Bueno, Dios mío, hacen muchas cosas que no me gustan. Bueno, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Allá en el trabajo hay un sándwich que se prepara, o sea, un wrap de pollo frito. Es una fajita. Y el sándwich lleva pollo frito. Entonces, es como yo soy la que está en las freidoras. Yo soy la que frito el pollo, la que frito las papas y todas esas cosas. Entonces, yo siempre tengo que ayudar. Si la otra persona está ocupada, bueno, yo tengo que ayudar a hacer las cosas. Incluso hay una, hay una venezolana que, ella deja que se le quemen los cuanes con tal de ella de preparar la fajita de pollo frito para jartarse el pollo. Para que no le empiece a jartarse el pollo. Hace esto. Ella hace eso. Por ejemplo, allá usamos esto. Entonces, ella hace esto. Cuando me ve que ya estoy ahí, que no sé qué, me dice, Katherine, Katherine, para las papas, para las papas. Claro, no quiere que yo prepare la fajita para comerse el pollo frito. Entonces, hace esto. No sé qué es así. Nadie me ha ido bien y yo la veo. Entonces, por la ambus, siempre deja que se le quemen los cuanes. Deja de hacer el otro trabajo para preparar el crack de pollo frito y jartarse el pollo frito. Bueno, yo soy allá el ayudante de uno de los maestros. Supuestamente ellos son maestros. Pero, como son una franquicia, se les llevan todo hecho. Nosotros lo que hacemos es producir como que los vegetales y cosas así. Y, bueno, yo soy el ayudante de un muchacho que se llama Osvaldo. Pero, a Osvaldo es muy mandón. La otra también es muy mandón. Ellos mandan mucho. Entonces, ellos mandan y por otra miran. Por otra miran, o sea, son muy carreros. Son muy carreros. O sea, me caen mal, me dan la rabia. Entonces, yo soy la nueva. Entonces, me cargan ahí y me tienen ahí. El encargado también es venezolano. Entonces, un día anda bien, otro día anda mal. Un día anda bien, otro día anda mal. Y, bueno. Pues, bueno, nada. Quiero que vean el lugar donde trabajo. Lo que hago. Lo que no hago. Y que disfruten. Y vean uno de los trabajos que tiene que soportar uno aquí en Chile. O, bueno. A lo mejor soy bendecida por este trabajo. Pero, eso estaba siendo así tan bendecida por lo que le digo. Las injusticias que cometen mis compañeros contra mí. Son muy mandones. Pero, muy, muy, muy mandones. Exagerados. Son muy carreros y todo. Y pura así. Ay, te mandan y pura mirándote. O se ríen. O agarran los teléfonos y no sé qué. Y quieren que uno haga todo. Mira, ayúdame. ¿Cuál ayúdame? Miras esto. Porque no te estoy ayudando. Porque tú no estás haciendo nada. Y bueno. ¿Qué más? Pues nada. Vean el video. Hola, hola, hola. Quiero mostrarles el lugar donde trabajo. Se llama La Mechada Nacional. Aquí en Curica. Este es el restaurante. Está, 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 está. Un restaurante muy lindo, me parece. Ahí está uno de los trabajadores. El otro trabajador. El encargado. Son todas las promociones que tiene acá. Que si la chorrillana. Que si la ensalada. Que si la gran mechada. Que todo. Él es el maestro. Él es el que prepara los sándwiches. Los crates. Y todas esas cosas. Él es el encargado. Cobrador. Todas esas cosas. Y bueno. Y aquí está la broma. Ay, no. Está muy lento. Mira. Ay, mira. Así el espejo. Es muy bello. Es muy bello. Es muy hermoso. Siempre hablando de negro. Ay, sin zarcillos. Sin nada. Sin anillos. Sin uñas pintadas. Sin nada. Porque no permiten nada. Aquí es donde hacemos parte de la producción. O guardamos el pollo. La cebolla. El queso cheddar. Y cositas. Aquí es donde obvio. Se lavan todos los trastes. Todo el corotero. El perolero. Y bla, bla, bla. Aquí también están las cestas. Esta es que si los tomates, el aguacate. Ahí se acaban hasta las papas. Aquí hay lechuga, 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 fue lechuga. Ahí hay café, azúcar y cosas y todas esas. O sea, esto es súper chiquito. Y por ejemplo, ahí están los jugos, el café en Marley y la Coca-Cola y todas esas cosas. O sea, todos los tipos de refrescos que se hagan aquí. Y allá está uno de los trabajadores de aquí. Y él, bueno, él es maracucho. Él es el encargado. Él es el encargado de aquí. El responsable de cualquier cosa que nos pase aquí a los trabajadores. Y todo eso. Pero menos mal que es maracucho. Y quédale, gracias a Dios, por eso. Seguimos aquí trabajando en la mesa. Aquí está lavando. Habían como ocho. Muchas gracias. Y yo lo estoy desesperado. ¿Qué estoy, mi gente? Todo lo que uno está con dotada. Fuera de letras. ¿Tá? 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 ¿Tú lo estás, tíado de su país? Todo lo que uno hace. de saber cuál es tu hora de llegar parte de lo que hago aquí en este trabajo que tengo es estripar el aguacate el aguacate los chilenos se lo comen así se lo comen así estripado miren yo hago esto y se me quita el lantan de paso que se lo comen así estripado no le echan sal no le echan sal y de verdad, de verdad, de verdad yo hago este trabajo todos los días y se me quita la presa se me quitan más ganas de comer aguacate no tiene que quedar bueno así miren tema saco tú así y bueno bueno y seguimos trabajando parte del trabajo que también tengo que hacer nos vamos por ejemplo picar este que se cae ya hay un gratinan en el microondas entonces para que se gratine más rápido hay que picarlo un cuadrito y pues bueno no espero que les haya gustado mi video denle en like y suscríbanse y comenten en la parte de abajo que les pareció este video nos vemos en la próxima semana bye